Es un presupuesto que prevé un gasto que casi duplica el gasto del año anterior, el gasto presupuestado. Lo que no estamos analizando, estamos viendo de dónde van a provenir los recursos, porque al mismo tiempo que se proyecta un gasto de más de 1.300 millones de pesos, los funcionarios del Gabinete del Intendente anuncian que el aumento de tasas promedio es un 15%, con lo cual hay un desfasaje entre el gasto proyectado y los ingresos que estamos viendo de dónde van a salir. Y una de las cosas que advertimos que va a salir de la generación de nuevos impuestos. ¿Ustedes temen esto? ¿No creen tanto en el discurso oficial de que este aumento del presupuesto está siendo en base a lo que van a recibir de más, por lo que se terminó acordando con los gobernadores del Fondo del Conurbano? No, es que por lo que estamos viendo de coparticipación, si bien van a aumentar los ingresos, no llegan a cubrir el gasto de este presupuestado. Con lo cual, bueno, vemos que ese aumento limitado de tasas va a ser compensado para cubrir esa diferencia en el gasto con nuevos impuestos, con nuevas tasas. Bueno, pero mucho de una nueva tasa por el tema del régimen sanitario, y las mejores en el régimen sanitario, de esto se habló ya. Sí, que va a estar incluida en el CBP, que en realidad duplica el aumento de tasas proyectado, con lo cual es un aumento en cubierto. En el presupuesto vemos también que se repiten obras y proyectos anunciados en los presupuestos anteriores que no fueron cumplidos, registro civil, bicisendas, transporte público. Bueno, son varias los proyectos y las obras que se incluyen en este presupuesto que ya habían sido incluidos en el año anterior y habían sido incluidos también en el presupuesto del año 2016. Con lo cual, bueno, hay algunas cuestiones que necesitaríamos que los funcionarios del gabinete, del Ejecutivo, nos lo expliquen. Con lo cual esperamos tener una reunión pronto en el Consejo Liberante con ellos.